¡Hola! Bienvenidos a un nuevo Mates con Historia. Muchas gracias por estar del otro lado. Hoy un tema que ha sido muy pedido en comentarios por ustedes, que tiene que ver con el fusilamiento de Manuel Dorrego, gobernador de la provincia de Buenos Aires, derrocado el 1 de diciembre de 1828 y fusilado el 13 de diciembre de ese mismo año por orden de Juan Lavalle. Alguna alusión hicimos en un video de Araúm Mes, dedicado a la dudosa muerte de Juan Lavalle, a que este episodio que vamos a ver hoy, todos coinciden en que lo marca a fuego a Lavalle, lo marca a fuego, para mal, lo marca en términos psicológicos, podemos decir. Manuel Dorrego, hoy acá me traje uno de los tomos de Vicente Sierra, Historia Argentina de Vicente Sierra, tiene partes muy interesantes, que vamos a leer juntos. Antes, digamos, ¿quién era este particular personaje? Manuel Dorrego, familia porteña, de origen portugués, claramente, Dorrego. No se olviden que era bastante común en la Buenos Aires de siglos anteriores, la presencia de portugueses, es el principal puerto de la América Española sobre el Atlántico, lo que la vincula por su cercanía con Portugal, con Brasil, mejor dicho, la colonia portuguesa. Y tampoco olvidemos que durante 60 años, ambas coronas, ambas naciones van a estar unificadas bajo una misma corona, 1580-1640, por eso no es de extrañar un apellido de origen portugués en Buenos Aires. Dorrego era militar, digamos, era de una familia patricia, aunque no de hacendados, y por esas vicisitudes de la vida política de la primera década independiente argentina, en 1817, por una orden del director, Juan Martín de Pueyrrón, él es condenado al exilio, condenado al exilio, tuvo una vicisitud de vida propia de esa época, ¿no?, de personas que tenían vidas de aventura. Él y otros tantos, se supone que era una veintena, una quincena, una veintena de argentinos, parten rumbo al exilio, se los condena a ser exiliados al puerto de Santo Domingo, todavía a posesión española. Cuestión que Dorrego y compañía terminan en Baltimore, en Baltimore, Estados Unidos, y va a pasar allí dos años largos. Manuel Dorrego, junto con otros, por ejemplo, Manuel Moreno, el hermano menor de Mariano Moreno, Feliciano Chiclana. Sinceramente, les pido a ustedes si me ayudan a encontrar algún trabajo sobre la vida de estos argentinos exiliados en Baltimore desde 1817 hasta 1820, porque he encontrado muy poco, sino nada, de lo que hicieron estos argentinos. De hecho, se dice que Dorrego llega a editar un periódico. O sea, los argentinos descoyamos en las más adversas circunstancias en todo tiempo y lugar, si hay allí posibilidad de que termine algo, ¿no? A lo que voy, parece ser que esta estadía suya en Baltimore, y por supuesto su contacto, no digo amistad, pero su contacto con políticos norteamericanos, lo va a marcar en cuanto a ver que es posible la organización de un Estado de tipo federal, o confederal, para hablar con mayor precisión. Por eso él viene imbuido, en 1820, vuelve al país, vuelve a Buenos Aires, viene imbuido de las ideas del federalismo a la norteamericana, ¿sí? A la norteamericana. Esto es algo que observan varios autores, José María Rosa, Vicente Sierra y otros, que Manuel Dorrego, con todo lo positivo que puede decirse de él, va a ser uno de esos federales más doctrinarios que culturales. O sea, entender el federalismo más con un formato político, lo cual es cierto, es eso, y de ahí su distinción con otros caudillos, entre otros Juan Manuel de Rosa, que van a entender el federalismo como un modo también de custodiar el acervo tradicional de los pueblos. Eso Dorrego, bueno, muere joven, ¿no? Muere joven, pero hasta su muerte no se veía del todo claro que él lo viera así, lo entendiera así al federalismo rioplatense. Esto no es restarle méritos, es simplemente hacer un distingo, ¿no? Lo cierto es que Dorrego asume como gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero va a tener el manejo, en algún sentido, no pleno, de las relaciones internacionales de las provincias, luego de la renuncia de Bernardino Rivera. Es un momento complicado, de alguna manera, lo de la guerra del Brasil, ya hemos aludido, ya hemos aludido, pueden volver al mate con historia dedicada a la batalla de Ituzaengó, típico ejemplo de una guerra que los argentinos ganan en el campo de batalla en todos los frentes, naval y terrestre, y que nuestros diplomáticos, con esa miopía unitaria, portuaria, pierden en los tratados. El típico ejemplo, ¿no? Una batalla que se gana en el campo de guerra, una guerra, mejor dicho, que se gana en el campo de batalla y que se pierde en términos diplomáticos. Y el que va a pagar el pato de la boda va a ser el pobre Manuel Dorrego, que no tiene otra alternativa más que firmar el Tratado de Paz. Se produce el regreso de las tropas, se produce el regreso de las tropas, las tropas argentinas que lucharon en territorio oriental y el sur de Brasil. Entre ellos, José María Paz, que desembarque y se va a Córdoba, y Juan Lavalla. Ya está despejada la duda de que, en realidad, el golpe contra Dorrego ya está pergeniado antes, va a ser el primero de diciembre, dijimos, ¿no? El 26 de noviembre llegan las tropas, en barco. Y hoy hay coincidencia en que el golpe ya fue preparado con anticipación. ¿Por quién? ¿Por los que habían puesto el pecho a las balas en el frente de guerra? No. Por los directoriales, los ribadavianos, los que las peroratas invocan mucho el valor, pero nunca van al frente de guerra. Rivadavia, segundo Julián de Agüero, Salvador María del Carril, Valentín Gómez, el grupo ribadaviano. Dice Vicente Sierra, los acontecimientos del primero de diciembre, alude a que todos veían que iba a haber una sublevación menos Dorrego. Todos veían que iba a haber una sublevación menos el gobernador. Y refiere a que Rosas, que es el comandante general de las milicias, del campo, de la campaña, se llega hasta la ciudad y le hace llegar un par de cartas. En una de ellas, Rosas le dice a Dorrego, porque mucho se ha hablado de que Rosas se desentendió de la suerte de Dorrego. No es así. No es así. Lo bancó hasta donde pudo, siendo que Dorrego era muy impulsivo y va a cometer muchos errores. Pero fíjense lo que le anoticia a Rosas, días antes. El Ejército Nacional llega desmoralizado por esa logia que desde mucho tiempo nos tiene vendidos. Juan Manuel de Rosas encarta a Dorrego antes del levantamiento de la base. Logia que en distintas épocas ha avasallado a Buenos Aires. que ha tratado de estancar en un pequeño círculo a la opinión de los pueblos. Logia ominosa y funesta contra la cual está alarmada toda la nación. Clarito. Dorrego no se da por aludido. Se produce, ¿no? Hay un montón de detalles. El levantamiento. Dorrego se marcha. Deja una guarnición en la... En la fortaleza, el fuerte, o sea, la Casa Rosada. Se marcha con intención de volver. O sea, de aprovechar tropas que le había puesto a disposición de él Estanislao López, gobernador de Santa Fe. De aprovechar las milicias de Juan Manuel de Rosas a pocos kilómetros de Buenos Aires. Y se produce la llegada de Juan Lavalle al frente de las tropas revolucionarias que no son muchas. Y Lavalle en un bando sorprende a los directoriales, a los rivadavianos, a los logistas, según palabras de Juan Manuel de Rosas, con la convocatoria a una asamblea, la convocatoria a una asamblea al pueblo va a dar 200. En la capilla de San Roque. En la capilla de San Roque es una capilla lateral o como cercana, en frente, digamos, del templo de San Ignacio, de San Francisco, de los franciscanos allí a una cuadra de Plaza de Mayo. Y entonces esto genera una turbulencia dentro de los rivadavianos. Y dice Vicente Sierra Bilbao cita a otro autor, perdón, dice que lo que los unitarios pretendían era que Rivadavia la presidiera. Presidiera qué cosa, esa asamblea. Y agrega que Valentín Gómez y otros miembros de la logia pasaron a verlo con tal objetivo. Que Rivadavia los oyó y les contestó que desaprobaba los cambios administrativos hechos por medios violentos o ilegales. No es que Rivadavia estuviera a favor de Dorrego, nada más lejano. Es que no aprobaba el método de cuartelazo dado por un militar espada sin cabeza. La valla era como medio medio torpe, medio sargento prusiano para los modos rivadavianos. Valentín Gómez abandonó la casa de Rivadavia incómodo y acalorado, criticándolo y se dirigió al lugar de la reunión, esta famosa asamblea en la capilla de San Roque. El episodio, dice Vicente Sierra, demuestra que Rivadavia vio claro. él no había buscado al ejército sino para provocar la salida de Dorrego y determinar su elección y advertía que se había caído en un golpe de estado que desde el primer momento demostraba que la valla entraba a actuar con sus propias ambiciones. ¿Se entiende? Porque Rivadavia se despega en algún sentido de la valla y hábilmente se separó de lo que iba a ocurrir. Dio con ello una prueba de inteligencia no computada por sus panes giristas. Bueno, en el sentido del humor de Vicente Sierra. La reunión en el templo de San Roque no iba a pasar de lo que fue una farsa. Los reunidos no pasaron de 200 personas. El pueblo de Buenos Aires según la valla vecinos elegidos militares estudiantes tenderos dependientes abogados y como dice Vicente Fidel López propietarios cogotudos eso fue la asamblea del pueblo soberano que lo elige a la valla gobernador lo elige a la valla gobernador claro la valla va a ir en los próximos días en persecución de Dorreo va a salir de la ciudad un dato curioso en quien va a delegar el poder el gobierno provisorio de Buenos Aires en el almirante Guillermo Brown en el almirante Guillermo Brown a modo de alguien que estuviera por encima de las facciones unitaria y federal ¿sí? Acá Vicente Sierra cita la carta que escribe el 3 de diciembre el cónsul británico el cónsul británico Goodwin Parrish a su gobierno que dice como yo entiendo y he sabido que esta mañana existe una considerable reacción en favor del general Dorrego particularmente entre las clases bajas y que muchos de estos están armados y dejando la ciudad para unirse a Dorrego y por otra parte que la soldadesca que está conectada con ellos ha mostrado también una gran disposición hacia la deserción nota del cónsul británico a su gobierno el 3 de diciembre hombres de campo gauchos quienes eran los que iban desertando y tratando de llegar a las tropas legalistas gauchos los unos mestizos de indio y gauchos otros fieles al estanciero Rosas que no los despreciaba y quien como comandante de campaña los protegía de los abusos de los jueces de paz y de los comisarios de campaña acudieron a la cita así como los indios capitaneados por caciques como catriel y gachul fieles a quien nunca los había engañado ni atacado sin razón ni protegido alguna vez de ataques injustos me detuve en esa lectura de lo que dice Vicente Sierra para que se entienda la popularidad de Juan Manuel la Rosa si no no se entiende Lavalle designó al gobernador delegado al almirante Brown no se atrevió a colocar en ese puesto a ninguno de los haces del unitarismo algunos de los cuales ya habían comenzado a retirarse desagradados con lo que ocurría entre ellos Valentín Gómez es decir la logia que le hizo la cabeza a Lavalle para que se alzara contra el gobernador legítimo Manuel Dorrego ahora lo deja solo lo deja solo Lavalle sale de Buenos Aires a quien lleva fíjense las anécdotas de este momento llevando consigo entre otros jefes a Gregorio Araos de la Madrid de Tucumán ¿no? yerno del secretario del despacho doctor Díaz Vélez y amigo y compadre de Dorrego y Rosas va a ser un parlamentario que va a tratar de evitar el derramamiento de sangre porque va a haber una escaramuza militar en Navarro una ciudad de Buenos Aires a cuyas afueras se va a fusilar a Dorrego y vamos a lo que nos interesa Vicente Sierra habla del asesinato de Dorrego y no del fusilamiento porque dice que no va a haber ni siquiera un simulacro de juicio de juicio previo aunque sea sumario es decir no va a haber una condena a ser fusilado es un tecnicismo pero eso es lo que le habilita a Vicente Sierra y me parece que es correcto decir que Manuel Dorrego fue asesinado no fue fusilado fue asesinado fue asesinado de acuerdo con la orden recibida bueno ya ocurrió el combate de Navarro Dorrego es detenido escribano que es uno de estos alferes se puso en marcha conduciendo a Dorrego rumbo a Buenos Aires en el camino el precio escribió algunas cartas una a Brown otra al ministro Díaz Vélez el día 12 llegaron las cartas a la ciudad divulgándose la noticia de la detención de Dorrego lo que determinó que algunos amigos buscaran a los agentes diplomáticos en apoyo en su favor pero el día anterior otros son los que escriben a la valle y acá hay dos famosas cartas dirigidas a la valle de Salvador María del Carril y de Juan Cruz Varela antes me había olvidado pensé que lo había notado Dorrego antes de caer le pide ayuda al caudillo santafesino el gobernador Estanislao López esto me pareció siempre curioso López se manifiesta que va a hacer todo lo posible para juntar tropas pero bueno los sucesos acaecieron con tal rapidez que era bastante imposible no nos olvidemos estos pedidos no eran por whatsapp eran mandando un chasque que iba a caballo a recorrer distancias bastante interesantes y no había la inmediatez en la respuesta que hoy estamos acostumbrados a tener lo curioso lo paradójico es que Dorrego gobernador depuesto le pide ayuda al brigadier López 10 años después de ese fatídico año 1820 Buenos Aires va a tener como 10 gobernadores durante ese año en un determinado momento agosto septiembre de 1820 1820 el gobernador va a ser Dorrego por pocas dos meses y va a tener una incursión punitiva persiguiendo a las tropas federales que habían quedado con los seres después de la batalla de Cepeda persigue y le propina una derrota importante sobre el sobre el arroyo pabón pero va a venir la venganza de las tropas santafesinas porque hábilmente el brigadier López el 2 de septiembre de 1820 para los santafesinos esta es una fecha muy importante el brigadier López lo conduce al ejército porteño de Dorrego a una zona conocida con el nombre del Gamonal y se va a dar allí la batalla del Gamonal en donde había un yuyo venenoso que los paisanos conocían el Mío Mío el Mío Mío es una hierba venenosa tóxica para los caballos y el ganado y logra que las tropas porteñas hagan noche en esa zona y al amanecer siguiente la caballada o buena parte de la caballada porteña amanece muerta amanece muerta por haber ingerido ese yuyo el que no es lugareño no lo conoce los santafesinos lo tenían bien identificado Dorrego se queda sin buena parte de su infantería y en la batalla los santafesinos le devuelven la paliza de Pavón y vengan de alguna manera todos los agravios inferidos contra nuestra flamante provincia que había logrado su autonomía cinco años antes es muy interesante la proclama de perdón de Estanislao López ese día después de la batalla en donde deja por claro que la batalla del Gamonal significa que nuestra provincia mi provincia Santa Fe se ha ganado el título de la invencible provincia de Santa Fe desde entonces está siempre en el escudo y en la bandera la invencible provincia de Santa Fe porque nunca más va a ser derrotada por los directoriales o por las tropas porterias me duele el alma me duele el alma ver a mi provincia que tiene esta historia desde hace décadas gobernadas por la mediocridad por la mezquindad que hoy nos tienen de rodillas ante no los poderes porteños sino ante cualquier otro tipo de poder desde el narcotráfico hasta la ideología de género por parte insisto de gobernantes mediocres sin distinción de partidos políticos lo aclaro a los que el sillón del brigadier López les queda muy grande les queda muy grande bien pequeños discursos de amor al terruño propio volvamos y vamos a las cartas las cartas de Salvador María del Carril y de Juan Cruz Varela dirigidas a Juan Lavalle ¿qué le dice Varela? después de la sangre que se ha derramado en Navarro el proceso del que la ha hecho correr está formado esta es la opinión de todos sus amigos esto será lo que lo que decida de la revolución sobre todo si andamos a medias en fin usted piense que 200 y más muertos y 500 heridos deben hacer entender a usted cuál es su deber cuál es su deber es la típica carta del que nunca 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 daría la orden de fusilar a nadie ¿se entiende? Juan Cruz o su hermano Florencio Varela el trabajo sucio lo tienen que hacer los militares y cómo termina esta carta lo cual también habla de la catadura moral de esta gentusa del puerto de Buenos Aires cartas como esta se rompen no es hacer cosas bueno Lavalle no rompió esa carta por eso sabemos que existe y tampoco va a romper la carta de Salvador María del Carril es curioso esa carta que ahora les voy a leer perdón va a quedar en posesión de la familia de Lavalle y la va a rescatar del olvido 40, 50 años después el director del Museo Histórico Nacional Ángel Carranza que la va a publicar para escándalo de la sociedad porteña ¿por qué? porque Salvador María del Carril va a ser ministro de la corte ministro de la corte nombrado por mi amigo Bartolomé Mite ¿qué decía en esa carta Salvador María del Carril? ahora bien mi general prescindamos del corazón en este caso un hombre valiente no puede ser vengativo ni cruel yo estoy seguro que usted no es ni lo primero ni lo último creo que es usted además un hombre de genio y entonces no puedo figurármelo sin la firmeza necesaria para prescindir de los sentimientos y considerar obrando en política todos los actos de cualquier naturaleza que sea como medios que conducen o desvían de un fin en tal caso la ley es que una revolución es un juego de azar en el que se gana la vida de los vencidos cuando se cree necesario disponer de eso y continuamos bueno Lavalle según lo que surge de acá ni siquiera tuvo la deferencia de tener un encuentro con Dorreo se le dio una hora lo cual le bastó a ese prócer para confesarse era un hombre de profundas convicciones católicas y para escribir una carta a su mujer él tenía dos hijas y luego de lo cual fue fusilado fue enterrado en Navarro y cuando un año después Juan Manuel de Rosas llega al gobierno de Buenos Aires ordena la exhumación del cadáver y su traslado lo cual fue una ceremonia con toda la pompa la solemnidad del caso y con una presencia del elemento popular pocas veces vista antes en Buenos Aires hasta su estierro con honores de jefe de estado en la bóveda de la familia Dorrego en el cementerio de la Recoleta en cuyo lugar aún hoy reposan los restos de Manuel Dorrego el cinismo de quienes fueron luego los herederos de los lojistas que ordenaron su muerte su derramamiento de sangre no tiene límites y por eso cuando décadas después se erige una columna en la plaza Lavalle allí en Buenos Aires frente al Teatro Colón los tribunales se la erige frente al solar donde estaba la residencia de la familia Dorrego ¿se entiende? son terribles no dan puntadas sin hilos y la leyenda dice que la familia Dorrego desde entonces decidió tapear los ventanales que desde su residencia daban a la estatua de Juan Lavalle que le pusieron allí bien enfrente ¿no? como para continuar con la ofensa a la memoria de Manuel Dorrego fusilado décadas antes como son cínicos y no miden no miden no tienen límite también esa estatua es una ofensa a Juan Lavalle ¿por qué? porque es la única estatua a Lavalle no ecuestre él que vivía arriba de un caballo él el héroe de Junín de Cangallo que llegó hasta Guayaquil acompañando a San Martín él el héroe de Ituzaingó él que vivía a caballo los que lo mareaban siempre con sus notitas y cartitas de este estilo se permitieron un último insulto a su memoria le hicieron una estatua no ecuestre a ese pobre militar la espada sin cabeza bien completamos lo de Lavalle con el suceso más luctuoso la muerte el asesinato de Manuel Dorrego lo que va a iniciar entre nosotros podríamos decir una serie de fusilamientos en este caso un verdadero magnicidio un verdadero magnicidio en fin creo que cumplí con los que habían pedido este tema espero que les haya gustado les dejo mi mejor saludo que estén bien un verdadero magnicidio un verdadero magnicidio